Ale, 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 como se baila Ale, 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 como se baila Muñequita linda colora, con la fardita colora Muñequita linda colora, con la fardita colora Muñequita linda colora, con la fardita colora Anoche estuve en mi bar, conocí a una chica y me la llevé Y a mitad del camino, por el camino me la llevé Acabo de estar esta vuelta, por el camino me agarró Y mi prima a mí me dijo, y en qué río me he metido yo ¡Arriba! El calor se va, señores, el calor se va, caballeros El calor se va, señores, el calor se va Si tú te vas, ¿qué pasará? Y pasa la ropa que me arrabamos Y para la factura del televisor No me dejes solo, que sin ti no vivo No me dejes solo, que sin ti no vivo Tolón, toón, de mi campana 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 Ay mamá, ven Ay mamá, ven Que los flamencos tomamos café ¡Ay mamá, ve! ¡Ay mamá, ve! ¡Que los flamencos tomamos café! ¡El chivo ya estaba muerto cuando vino mi corazón! ¡El chivo ya estaba muerto! ¡El chivo de la campana! ¡Ay mamá, ve! ¡Ay mamá, ve! ¡Que los flamencos tomamos café! ¡Ay mamá, ve! ¡Ay mamá! ¡El chivo ya estaba muerto! ¡Ay mamá, ve! ¡Ay mamá, ve! ¡Ay mamá, ve! ¡Ay mamá, ve! ¡Que los flamencos tomamos café! ¡Ay mamá, ve! ¡Ay mamá, ve! ¡Ay mamá, ve! ¡Que los flamencos tomamos café! ¡Ay mamá, ve! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá, ve! 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 ¡Ay mamá, ve